dónde vas buenos días vamos a la bañera va vamos a bañarnos buenos días familia una petardilla petardilla vamos a duchar y mira mira lo que ha sudado mira el pelo y demás vamos a la ducha al principio no quiere ducharse y luego no quiere salir como baila la nena mira cómo baila cómo estáis familia espero que estéis bien a ver a ver vamos a aflojar un poquito los dibujitos de nora vamos a preparar su bañito que hacen ahora así se levanta la activa y así te levanta actúa activa y con la familia hoy es jueves qué día es hoy 29 si hoy es 29 de de abril guau 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 se está acabando el mes ya se nos escapa de las manos el mes de abril dile a la familia hola tiene un besito bueno familia pues se nos acaba el mes de abril ya nada quedan dos días y comenzaremos el mes de mayo si dios quiere y bueno pues eso comenzamos nuestro día yo vamos a llenarle la bañerica y vamos a echarle una hueca mi niña y que luego por la noche no me apetecen luego en el mes de ramadán la ducho por la mañana que es cuando estoy más activa por la tarde no entre que medio a cocinar y luego rompemos el ayuno hacemos la clase online a las nueve y media o las diez se hace por eso por eso claro yo voy a ir a la bañera y la dejo ahí es un buen rato que esté jugando que disfrute y bueno y a ver normalmente la hacemos por la noche pero este mes es excepcional esta mes son unas rutinas diferentes y es durante un mes así que tampoco pasa nada lo importante pañar la creo yo y eso bueno gordi vamos a la agüita adiós dirá adiós a la familia di adiós que me voy a bañar a 10 a 10 quién se ha bañado mi niña preciosa está bañado familia no quiere entrar a la ducha o sea a la bañera no quiere entrar pero cuando la meto no quiere salir hay que te ha puesto la mamá hay un gatito y no ante peinas tú me llamó se pena no la como se peina qué bien te peinas hoy mira quiere peinar papá y siempre así no dice bartolito era un gallo que vivía muy muy feliz cuando el sol aparecía bartolito cantaba si no bartolito eso es una vaca madre mía y nosotros íbamos a estar cantando canciones infantiles no era que ahora va la mamá a la ducha vale está duchado tú ahora voy yo hoy le voy a echar eso y bueno pues ahora me toca mi familia hola familia y muy buenos días para los que no lo conocen todavía por si acaso yo soy mati estás en el canal de porque yo lo valgo mi hija me mira bueno familia el otro día una chica me preguntó que qué productos utilizo para la cara yo mismamente utilizo muy pocos productos y muy eventual quizá por pereza por vagancia por no sé llamarlo como queráis ya está ya estamos todos pues os voy a enseñar lo que yo utilizo ahora vale me compré el pack del mercadona en navidades que te sale súper económico y te va el contorno de ojos el el serum y te va la crema y luego otra crema para el cuello cuello y pecho mirar esta es la de es la marca sis vela es contorno de ojos veis es este pequeñito que esto puede ser mismamente para aquí luego está la crema esta que es para la cara que está suelta ya vale 5 euros y a mí el pack me costó 8 euros o sea que en navidad os recomiendo comprar el formato este y luego va el serum que esto es lo primero que me aplico y este ser un huele súper bien y la verdad que a mí esto me gusta como me trata como me deja la piel luego está el otro que no lo he cogido porque es lo uso menos que es para cuello y pecho que pasa que yo con este ya me lo estilo para el cuello pero bueno que también sería conveniente utilizar el otro para eso lo tienes sabes me pongo a grabar y esta niña me reclama mira a la familia dile hola familia me voy a echar la crema para irse a la familia nada no me deja ahora es sólo lo que quiere en la teta pero escúchame me deja poner pero si llevas toda la mañana y toda la noche engancha la teta si tienen que estar escurría también me habéis preguntado esto no es plan hombre a ver nena también me habéis preguntado que si se me ha cortado la leche haciendo el ramadán ayunando a mí no se me ha cortado nada familia es que no si tú te alimentas por la noche y bebes líquidos por la noche no tienes porque no sé yo no noto la diferencia la verdad no habrá tener en cuenta que ya no es un bebé o sea que ya toma pecho cuando le apetece y sobre todo por la noche no no es como cuando el bebé que tienes que cada tres o cuatro horas pues engancharle al pecho en este caso nora ya tiene 14 meses y 14 y ella come de todo prácticamente ya ella desayuna bueno desayunar no para que os soy sincera yo le doy directamente de comer prontito ella come merienda y cena normal y luego entre medio pues como un capricho una chucha es el pecho y cuando más está enganchado es por la noche prácticamente bueno yo quería hacer la muestra de las cremas y al final que no ahora me baila fácil como escucha la música bueno pues el ser un familia el serum este huele súper bien y a mí me encanta a ver si puedo hacerlo con una mano aquí va un vez para que lo hagas con poquita cantidad pero yo como soy un poquito bruta y esto lo tendríamos que hacer todas las mañanas pero yo la verdad como soy muy dejada pues no no lo hago lo hago cuando me ducho así que tomo tiempo para mí como ahora que me ducha o sea me corto las uñas me depilo me repaso un poquito la ceja pues entonces eso pero que no lo tomo como costumbre por para todos los días que debería ser pero no no es así la verdad pues me aplico el ser un este lo dejo actuar un ratito que huele súper bien y se hidrata muy muy bien hoy huele muy bien y yo me noto cuando me he hecho las cremitas me noto la cara como más resplandeciente mejor no tendría que ser obligatorio lo tendríamos que hacer todos los días familia pero muchas cosas y por la noche también para que también tendríamos que usar otras cremitas hidratar no se foliar no si esas cosas que se hacen que muchas mujeres lo hacen vosotras sois de cuidarnos echaros cremas y esas cosas lo que dejamos un comentario a ver de cuánto nos cuidamos las mujeres pero bueno yo creo que tenemos que cuidarnos más el corazón que no superficialmente interiormente también pues bueno ahora sería cuando me aplicó él lo de las ojeras esto que ahora en ramadán la verdad en ramadán comemos mal dormimos mal pero bueno son 30 días y luego todo vuelve a la normalidad porque dormimos mal bueno porque se duerme poco en ramadán se duerme poco porque evidentemente no te puedes acostar pronto bueno hay de todos los casos ellos hablo de mi caso vale porque hay gente que si se acuesta temprano porque al día siguiente trabaja o sea rompe el ayuno y luego se va a dormir ya hace el último recio se acuesta hasta el día siguiente yo hablo de mi caso que yo como trabajo de tarde como me claro no madrugo y al no madrugado pues no no tengo obligaciones entonces qué pasa y mi hija me mira qué pasa que nos acostamos tarde nos acostamos pues a lo mejor a la una o a las dos a veces me ha puesto a las 12 depende del día es que cada día es diferente cada día la rutina de ramadán es diferente cada día mejor un día comemos más un día comemos menos cada día diferente bueno pues eso nos acostamos al día siguiente pues nos ponemos el despertador a las cuatro y media cuando el despertador me pone que quedan tres horas para despertar de te quedan dos horas depende de la hora vale me lo pongo a las 4 y 20 porque cada vez harán más temprano pues qué pasa nos levantamos pues hacemos el desayuno y hacemos el primer rezo del día claro me cuesta levantarme pero me levanto rápido pero claro ahí ya te espabilas saben todo el cuerpo como que ya tu cerebro dice ya es de día o sea ya está de día no cuando debía mati ya está despertado y hasta ya esté activa entonces luego para volverme a dormir me cuesta muchísimo pero muchísimo muchísimo mejor tardó hasta tres y cuatro horas así que imaginaros y luego claro pasa lo que pasa cuando levantamos a las 11 a las 12 o sea que es que no hay horario la verdad pero bueno este año es así cada año es diferente ya lo digo yo y bueno y poco más y como nora también es dormilona a lo mejor nora se duerme a la 10 y media a la 11 y no se despierta hasta la 11 nora duerme un promedio de 11 a 12 horas así que con ella no hay problema vale una vez puesto ya la anti ojeras este así dándole toquecitos que hay que hacerlo más o menos es que yo estoy haciendo una mano porque tengo la niña aquí engancha la teta pues ahora sería ponernos lo que es la cremita está faltaría la del cuello vale pero la cara del cuello me tengo que quitar la del cuello normalmente lo hago en el baño cuando no estoy vestida pues me extiendo en el cuello y toda la zona del pecho que sabe que cuando nos hacemos mayores como que se arruga más ya está ya no quiere más teta me sabe al de te corre y luego la familia y hasta la malicum todo repite familia cuando estoy rezando se agacha así como como yo hago el rezo al moviendo los labios y empieza luego cuando no cuando hago el talla tú hago así y ya lo hace me han preguntado muchas que porque se hace esto yo tampoco lo sé así que hermanas musulmanas si vosotras lo sabéis pues dejadme los comentarios no sé son costumbres o así lo aprendí yo el rezo tampoco hace falta un movimiento rápido como yo grabo a cámara rápida pues se ve ahí súper rápido pero sería algo así espera no la cariño toma mira ponte crema sería mejor algo así sabes muy light es que no sé por qué se hace la verdad que no se nos puede contestar y que más a nora que no era una esponja y todo repite cuando me voy a rezar pues ella hace también el movimiento este luego me voy a hacer hasta la malicum ramatulay abracatú hasta la malicum y hace repite todo familia pues nada me voy a aplicar la otra cremita uy no sé si os he enseñado la cuchilla que utilizo yo porque yo no me depilo con con cera ni nada en uno podría que dolor yo me depilo con cuchilla es la réplica a la venus pero es del líder buenísima familia no sé si lo habéis probado chicas y yo con eso pues me paso las axilas las piernas las otras zonas íntimas todo luego con la con la esta con la venus pero del líder de la marca del líder que es la marca 100 y buenísima ya digo yo y me dura un montón y va con recambios y todo pero ya te digo yo también un recambio me dura meses de la forma que sí que te dirás poco no no también tengo que decir que yo no soy muy de ayuda no mi bello no es grueso es un bello muy fino quizá por eso no pues nada aplicamos bien la crema que con una mano es un poquito difícil y ya estaría que bien huele huele súper bien si no habéis probado o lo recomiendo sobre todo en la época de navidad que van packs de estuches y son más baratos pues ya está la mati rutina un morguín bien minutos aquí casi explicando con la niña en brazo las primeras que usa la mati que esto creo que ya lo enseña varias veces pero bueno yo lo vuelvo a enseñar no pasa nada para eso estamos aquí y ya está ya estaría la cara limpita y recién levanta no la cara lavada recién peinar recién peinar recién peinar niña de mis amores qué guapa está qué guapa estás qué guapa estás hay qué guapa estás hay qué guapa estás tengo cremita y también no da mil adiós a la familia y de adiós familia que ahora se va a peinar mi mamá y a secar el pelo de su cuna bueno mirad lo que he encontrado he encontrado estos rellenos que son del ikea que estos los tenían verano en mi cama pues he encontrado dos así que estos dos van a ser para las fundas dos claritas acordes que tengo dos de color crudo y dos rayadas en la cocina pues esto va a ser para dos claritas que no se tira para lavar el comedor no hay nada hecho la verdad pero bueno recoger un poquito esto ya sabéis que aquí no no manchamos mucho así que nada voy a lamentar un poquito de fresco os tengo que enseñar cómo ha quedado la cocina el sofá bueno y así está nuestra cocina cuando nos levantamos esto lo saqué una a las cuatro mira ya casi está sostener abierto que hacer jarida y lo he sacado cuando me levantado a las cuatro y cuarto cada vez me levanto antes familia tan 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 no me digáis que no queda bonito me encanta me super encanta lo que la rayada de frío la rayada la tengo que quitar para lavarla vale pero como ha llovido otra vez esta noche familia pues no he puesto lavadoras lo he dejado así porque lo quería enseñar pero este fin de semana que no trabajo voy a sacar estas funditas y la voy a lavar estas son las nuevas mirar con el relleno nuevo y ésta es el viejo pero he hecho dos en uno ya sabéis que yo tenía cuatro cojines estos son nuevos el relleno entonces los otros dos los he metido aquí y aquí también he metido dos y ahora ya está veis como no está gordito hay que ahora está chuli no he lavar las fundas de familia porque bueno porque lo quería probar ya he dicho que cuando ponga una lavadora de color la lavaré y qué tal veis yo los he cogido color mostaza porque si os fijáis mi cortina el store que tengo en la cocina tiene raya de color mostaza también o amarillo como lo queráis ver pues entonces digo yo creo que va a quedar genial la cocina este verano inshallah tenemos que volver a pintar ya hay que darle un repasito bueno qué tal que os parece a mí me súper encanta que queréis que os diga se ve el sofá como más vestido más chulo no sé me gusta muchísimo bueno pues ya está dicho esto nos vamos a los quehaceres del hogar bueno familia aquí tenemos a ismael si da un vasito de agua y imagina buenos días ismael bueno buenas tardes buenas tardes así si me puedes trocear el apio la cebolla y mientras durmo la niña y luego ya me dio con la jalina por favor que bien enseñar trabajo en equipo familia pues nada tengo aquí a la pedureta esta que le da la tética y ha comido ella adam también está comiendo ahora me ha roto la aceitera familia salía una de cristales y de aceite me ha roto la aceitera de cristal la que me compré en el campo por un eurito pues está roto pues nada familia aquí estoy yo y mal ha pasado el aspirador un poquito por aquí y un poco más voy a ver si puedo dormir a la niña y medio con la jalina tú a dormir es ismael apio a ver enséñame la cantidad porque madre un ramo de apio pero sin hojas no me gusta sin hojas me gusta con hojitas en mi lapio pues nada me prepara todas las verduras troceadas y así ya luego yo voy a al directo bueno pues eso y 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 Gracias por ver el video. 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 Y nada, ¿qué estoy haciendo yo? Pelando garbanzos, familia. Pero qué garbanzos más malos, son los del día, son diminutivos, se me parten, se me rompen, mirad. Oh, por favor, la faena que tengo yo aquí con los garbanzos. Y nada, esto le añadiré ya las verduritas y lo doy por finalizado. Aquí tengo también el tomate que añadí y bueno, esto como no tengo prisa lo voy haciendo así a fuego bajito, ¿sabéis? Y nada, pues por aquí sigo, que no os olvidéis de mí, que estoy en la cocina. Bueno, ya he apagado el fuego, así quedan las almóndigas, serían almóndigas a la jardinera, o sea, almóndigas con verduras, ¿no? Mismamente. Es la primera vez que las hago así, yo siempre voy innovando. Mañana, que esta noche las probaré, mañana en el próximo blog os diré si estaban buenas o no así, ¿vale? Y nada, aquí estoy cociendo unos huevos, todo lo que pueda adelantar ahora, familia, así dejo la cocina y ya me puedo sentar también a leer un poquito el Corán, que es lo que tengo que hacer. Voy a hacer la jarina, ya he hecho el tomate concentrado, he hecho las especias, ya llevan unos 10 minutos así, así lo que voy a hacer ahora aquí es triturarlo todo y ya llevarlo a bullición durante una hora. O sea, ya sabéis el procedimiento, tenéis la receta en el canal, ¿vale? Y poco más, eso, voy a adelantar antes de que se despierte en hora. Señorita, hola mi amor. ¿Qué haces tú? Tiempo para todo, familia, también me siento a descansar un ratito. Ismael está aquí. Hola, Ismael, buenas tardes. ¿Cómo va el ayuno? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Yo no tengo nada, como siempre. Y luego dicen que yo soy el premio de un comer. Es verdad, es que es verdad, cariño. No, sí que... Mira, 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 la otra. Mira, se ríenos, oye, reír. Tírame un besito para la familia, muy grande. Va, Nora. Tírame un besito. Di que yo os quiero mucho. Ay, qué falsa. Mira, qué feliz. Después de su siesta. ¡Falseta! Me voy a ver la jarira, familia. Me he sentado, pues llevo como media horita o así aquí sentada, simplemente relajada, descansando un poquito. Voy a ver cómo está la jarira. ¿Qué falseta? Y los últimos detalles. ¿Ibas a hacer una pizza o no, Carl? Porque están las albóndigas. ¿Se dice albóndigas o almóndigas? Albóndigas, ¿verdad? Con B, ¿no? Con B, sí. Yo es que digo albóndigas. Albóndigas. Como especies. Yo digo especies y es especia. Especies, no. Especias, pero ahora ya está, la lleva ratificado. Ahora ya sé decir, ahora ya digo especias, pero me acuerdo que antiguamente decía especies. Especias. Especias. Vamos a utilizar las especies. Vamos a utilizar especies. Especies de los animales. Ya, claro, especies, es de los animales. Sí que es verdad. Ahora sí que me suena raro, pero es a lo que te acostumbras también, ¿eh? Me acostumbro a hablar mal y a hablar bien. Así que nada. Albóndigas. Albóndigas, con B, ¿verdad? Con B alta, no. Con B. ¿Ves, B? Solo hay una B. ¿Te estás riendo de mí? No. Ah, vale. Pues nada, familia. Voy a ver cómo va la jarira. Y todavía nos queda un ratico, ¿eh? Para cenar todavía nos queda un rato. Largo, largo, largo. ¿Qué estás comiendo tú? Todos a la boca, claro que sí. Mira el papá que está haciendo. Una pizzeta. Que hace días que no comemos pizza, ¿oí que sí? Sí, la verdad que sí. Yo la jarira ya la he finalizado, familia. Ya la tengo finish. Lleva toda la tarde. O sea, lleva horas, ¿eh? Y se ha quedado súper concentrada esta vez. Creo que como he añadido muchos ingredientes y tomate concentrado y todo. Pues se ha quedado como súper concentrada. Parece hasta que lleve la... Normalmente a la jarira se le añade harina con un poquito de agua para espesarla. Pero es que la he quedado súper espesa. A ver, mi cuñadete que he ido a comprar. ¿Qué nos ha traído? ¡Oh, machala! ¡Qué rico, mamma mía! Le he pedido una cosita que se me ha antojado. Cuidado, nene, nene, nene. Los huevos. Mirad los huevos. Ya los tengo preparaditos. Y ahora, aunque queda media hora todavía. Ya tengo luego rellenos listos. Un pan de plancha que el otro día trajeron dos. ¿Os acordáis? Pues los saco ahora del congelador. No limpia la mesa. Hay que limpiar la mesa, por favor. Y ha traído estos. Que estos me súper encantan. No se había probado nunca. Siempre os he probado... Los he probado siempre rellenos de pollo. A ver cómo está esto, qué tal. Y nada, tenemos que gastar esto. Que es lo último que había. Espera, que tengo que limpiar la mesa. Dí, primero. Espera, sí. Pon las llaves en la entrada ahí colgadas. ¿Todas son tuyas? Ah, no, unas son mías. Esto es para lavar. Y bueno. Madre mía. Bueno, es que ahora hay hambre. Así que ahora no se puede. Primero gastamos este, ¿no? Sí. Y eso. Y eso. Qué rico, rico, rico. Aquí, en el mismo. Y si también tienes aquí, no, ¿no? Déjalo. Ah, pues aprovecha el mismo. Da igual. Pues nada, familia. Vamos calentando motores porque ya queda poquito. Kei Mael, si tienes pimiento fresco que lo congelaste y tú lo limpiaste. Este también está muy bueno. Ah, vale, pues ya está. Mira, tiene aquí... Está aquí viendo el fútbol con el móvil. Pues nada. Nos quedan tres, dos, uno, media horita, media horita, familia para comer, media horita. Bueno, ahora que estoy sola, están viendo el partido y acaba de sonar, creo. Aquí os muestro nuestra humildemesa de hoy. Pues los dátiles, como siempre, porque no pueden faltar, son típicos en el mes de ramadán. Los huevos rellenos, que ahora llevaba dos días que no los hacía. Pizza, que también hacía un par de días. Bueno, no, creo que hacían tres o cuatro días que no se hacía. Bueno, pizza, los dulces estos, que es lo que entra ahora con un poquito de agua. Y como no, la harita, por favor, que no nos puede faltar en el mes de ramadán. Me preguntaréis, ¿siempre hace harita, Mati? Yo la hago porque me apetece y porque es lo que más nos entra a todos. Pero no todo el mundo hace harita en el mes de ramadán. También lo van turnando, hacen sopa de pescado, hacen crema de verduras. Pero Inmael no es de crema de verduras. Y yo no soy de crema de pescado, ni caldo de pescado. Entonces, hacemos harita. Pero tengo que decir que también se hace pescado, también se hace pollo, se hace de todo. Vamos comiendo de todo. Con tal que los días que yo trabajo, también se cocina, pero no se ve. Ayer, por ejemplo, pues tampoco se vio. Pero bueno, que vamos comiendo de todo. Gracias a Dios, no nos podemos quejar. Y esto es con lo que nosotros vamos a romper el ayuno hoy. De aquí dejaré pizza para Adrián y para Adam. Así que va a ser una porción mínima para nosotros tres ahora, que son los que rompemos el ayuno. Porque Adam está en el gimnasio y Adrián está trabajando hasta la 10 no plega. Entonces, esto la vamos a repartir para los cinco, que equivale a un trocito cada uno. Y más tarde, para los que quieran cenar, cuando hayan pasado tres horitas, pues una ración aquí de albóndigas a la jardinera, que ya están listas. Que yo ahora mismo esto no me apetece, la verdad. Y luego no lo sé. Así que nada, familia. Yo, con todo el dolor de mi corazón, me voy a despedir aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere. Y como dice la Mati, ser felices. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!